Se me empuje a llenar una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde para hacerme el amor Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz a la eternidad Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación Pero un suspiro y un secreto te entrego mi confesión Se me antoja tu voz a la bésame Se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ven que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte acércate Se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti He embriagado con tu querer Te pido un momento Escucha bien Todo esto puede ser Fuego en tu piel Si no puedo esperar nervioso frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz a la eternidad Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación Pero un suspiro y un secreto te entrego mi confesión Se me antoja tu voz a la bésame Se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ven que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte acércate Se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti He embriagado con tu querer Te pido un momento Escucha bien Todo esto puede ser Fuego en tu piel Y te lo canta Marlon Capri Se me antoja tu voz a la bésame Se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ven que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte acércate Se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti He embriagado con tu querer Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto Te entrego mi confesión Se me antoja probarte acércate Se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti He embriagado con tu querer Te pido un momento Escucha bien Todo esto puede ser Fuego en tu piel